Hola chicos y chicas que tal como estan? Bienvenido al canal, bienvenido a un nuevo video el dia de hoy En esta ocasión estamos aqui en otro video, si llevo 4 videos seguidos de esto Y dale que te pasa porque no subes otra cosa Bueno este, primero que nada mucha gente me estaba pidiendo que le pasara el mug pack que estoy usando Varias personas me estaban diciendo, no mucha gente, varias personas me estaban diciendo que cual mug pack uso Que tal y broma, tengo muchos videos pendientes por hacer por eso estoy subiendo dos videos diarios por ahora Este, asi que bueno comencemos con este grandioso tutorial Bueno el dia de hoy les voy a enseñar el seat breaker Este video de mug pack de version luis, osea es el de luis gamer que su canal lo van a tener en la descripcion Que lo saque de ahi, ahi van a tener su canal abajo en la descripcion como acabo de decir chicos La verdad que me gustó mucho su video asi que suscríanse porque esta muy bueno, esta muy bueno su video Asi que bueno, lo que van a hacer es abrir doble click el archivo este y van a sacar la carpeta y la van a montar en su escritorio Ya despues que agregan la tarjeta de la carpeta este video va a ser mucho mas largo, un poquito mas largo que el del Subir FPS, muchas gracias por el apoyo que tuve este video, espero que le tambien este tenga bastante apoyo Bueno ya despues que hayan descomprimido el WinRAR, le van a dar doble click y les va a salir este pocoton de archivos Ya yo lo instalé el porger 1.8.9, ahora lo voy a instalar en 1.7.10, lo que van a hacer es doble click Abrir el porger, osea es por, es version forger, osea son mods, es como un modpack mas no un Como que se llama esto mas no un cliente como tal, me entienden? Ok le dan aceptar, osea si sale a instalar al cliente le dan aceptar Ya despues que hayan instalado el forger, el forger, lo que van a hacer es darle control Ir clickeando con click de izquierdo, esto es lo que yo voy a sombrear pues Osea le dan control, hagan un sumado y le van a dar click izquierdo a config, a mods, a cpcmod, a fpsdeplaymod y a case trockenmod Lo que van a hacer es el click derecho, el click derecho si copiar y se van a ir a su .minecraft A su .minecraft pelado asi y le van a dar pegar, reemplazar los archivos y listo, listo Luego cerramos aqui y nos vamos a ir a abrir minecraft, le vamos a ir a minecraft, en el minecraft launcher Si tienen el original, el premium, no es este, pero es este mismo Y si tienen el nuevo premium, se van a ir a perfiles, a añadir nuevo perfil La versión, la que diga 1.7.10 forger Le van a poner modpack, pvp o lo que ustedes quieran Le dan guardar y se van a ir a, van a ver cual es, bueno este Y le van a dar click en jugar y bueno se van a poner gore Ahora vamos a ir al minecraft, si vamos a ir al minecraft Ok, luego que ya hayan abierto el minecraft, se meten a un mundo, lo que sea, super plano y todo eso Por cierto, si quieren, lo nada, me cayo, seguimos, seguimos, seguimos Los x, las coordenadas pues Ok, eh, ya va, déjeme poner esto en pacifico porque me van a, fuck Ok, eh, vamos a primero configurar el keystroket mod Se van a, le van a dar a, o sea, abrir el, el coso este, la, donde escriben pues Y van a poner, ajá, slash keystroket, keystroket Le dan click y le va a salir esto, eh, true, a mi no se porque no me sale porque estoy hablando en pantalla pequeña por cierto Yo van a dar recetar posición y lo van a poner donde ustedes quieran Yo en preferencia la prefiero, obviamente, en preferencia la prefiero Madre mía, lo ponemos aquí en la esquina y ponemos el color que nosotros queramos Yo voy a poner el, aquí de ese color y vamos a poner, no se, yo voy a poner el rainbow Y cuando presione se le, eh, pueden poner el color que ustedes quieran también Eh, yo voy a dejarlo en blanco y, bueno, aquí pueden poner lo que nada más se vea las doble B O que también se vea lo del, lo del MAU Y también que se vea, o cuando brincas, o sea, la barra espacial, yo voy a poner que se vea solamente eso Así, se ve, se ve muy chulo así por cierto Bueno, ahora vamos a configurar lo que es el CPS Mods CPS Mods, que son los click por segundo Aquí lo podemos, aquí lo podemos alinear automáticamente abajo del, donde, donde tenemos la, lo, el CPS Y le vamos a poner el color que nosotros queramos también, lo voy a poner obviamente el mismo para que se vea bien Y obviamente que tiene que estar, eh, activo para que se vea obviamente vaya la redundancia Y ahí se ve el Keystroke Mods El Keystroke Mods El Keystroke Mods El Keystroke Mods Ahora vamos a ir a configurar el FPS Mods Bueno, aquí solo le van a salir estas tres opciones Aquí, este sí, lo único, lo único en donde que no se puede poner automáticamente es el FPS Mods Pero yo la verdad lo voy a poner en un sitio que se vea apropiado Lo voy a poner abajo de las coordenadas aquí mismito, sí Y el color también el mismo, o sea que sea Rainbow Y ahí esta vez se ve un poquito más abajo, se vería un poquito mejor, si a tipo por aquí Y ahí estamos, se ve perfecto Y bueno, la otra opción, bueno, cuando ustedes van aquí se les va a abrir esto que ustedes, esto es un mod que donde ustedes pueden poner el, el chat Donde ustedes quieran, o sea yo voy escribiendo aquí y el chat se va a ver WTF, me esta otorreglando esto WTF O sea, las personas que escriban se les va a ver el chat por ahí pues, o sea por donde lo tienen puesto O sea pueden mover el chat a donde ustedes quieran WTF, se me voy a esto WTF Ahí ok Bueno, eh, otras opciones que se puede hacer con este chat es que si quieren, si quieren hablar por MSG con otro player Eh, ponen, no sé, el nombre del player y escriben su, su broma, eh, el mensaje Aquí al lado le va a ser una pestañita aparte donde van a hablar especialmente, o sea le dan click ahí Ya va a salir el, el comando este ya puesto automáticamente MSG y sale el nombre del tipo y ahí ya pueden escribir Y es como una sala aparte donde pueden hablar Esto es un gran mod, este, este mod es muy bueno, la verdad me gustó bastante Otra cosa que se puede configurar, ajá, y vamos ahora con el armor status Vamos a poner armor status Ajá, y le va a salir esto lo que van a poner es bueno, eh, aquí ponen, true, top right, middle left Donde ustedes quieran, middle right, bottom left, bottom center, bottom right, top left le voy a poner aquí en topless vertical y esto ya la verdad no importa mucho lo que es aquí y esto lo que es damage color o sea que ustedes pueden configurar los colores y todo eso del pedo de la espada por así si se desgastando se va decorando un color a otro me toca por una armadura si verdad se me olvidó poner una armadura obviamente para que se vea porque tiene que tener armadura porque se vea si no sabía y creo que va a poner donde estaba anteriormente porque aquí la verdad no me gusta cómo se ve porque está tapando los fps así que vamos a ir para ver ahí no se cambió la verdad que no le di aplicar y ahora si ve ahí se está viendo ahí en la esquina inferior derecha o superior superior es superior inferior que imbécil bueno otra cosa que se puede que se puede modificar es lo de las o sea de las posiciones y todo eso como que se llama eso vale aunque ya ya vi cómo se llama se pone status effects status así mismo status effect como vieron en pantalla todo esto como no lo tendrán abajo en la descripción o sea que usted lo van a copiar y van a ir modificando que lo vamos a tener en mi dulce o sea esto lo dejar como está y bueno vamos a tirar una posición para que vean si quieren vean todo como lo estoy dejando yo o sea si les gusta esa configuración si no la pueden cambiar a su gusto obviamente vean ahí está viendo que sale regeneración al lado cuando ponernos esto como están viendo tengo una visión ahora y bueno por ahí se ve al lado a la izquierda pues ya creo que ya no hay más nada para configurar eso son todos los mods que tiene tiene el cps mod el que instro que mod el fps mod el de las coordenadas el toque es nick el toque es nick la opción toque es nick option y aquí lo pueden activar voy a editar los textos aquí corriendo corriendo para pueden poner lo que ustedes quieran le dan save text esto no le explicar mucho porque como no lo utilizo tampoco hay mucha gente que no les gusta y en muchos servidores que están prohibido esto ustedes eran tru 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 y ya pueden ponerle a su gusto leen un poquito aquí lo que dice chroma text tru que se va a ver chroma creo que es lo que es rainbow y bueno yo voy a acabar el vídeo aquí el segundo todo el día espero que les haya gustado muchísimo este tutorial del bug pack sigan mis redes sociales como twitter twitch y youtube facti en la campanita por no me parece ningún vídeo más mío suscríbase si no están dejen su like y nos vemos mañana en el siguiente vídeo adiós chau chau gente